¡Ven para colorado ya tú tienes la venda! ¡Ven para colorado ya tú tienes la venda! ¡Ven para Chisín! ¡Ven para ver a ti venga! ¡Ven para ver si tiene que ver así! ¡Que se desuniera en la vida! ¡Llevo a usted! ¡Ven para hermana! ¡Ven para el sol! ¡Ven para ver si tiene que ver así! Pero vivo de tu ser, eres ya mi crecer, Y yo sé que te gusta esta vez, Que me掲es la vida, Y yo te gusta esta vez, Y yo te gusta esta vez, Y yo te gusta esta vez, Que me voy a enseñar, Y yo te gusta esta vez, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!